Ahí estamos, bueno, vamos a elegir a los 3 ganadores Algo me dice que probablemente le voy a dar a confirmar Y me va a mandar pagar para hacer el sorteo Pues bueno, si me manda pagar para hacer el sorteo Pues se paga para hacer el sorteo y ya está, vale He pillado el tuit, como veis, 1538 participantes en total Entre la gente que le dio retuit y siguió todos los pasos Pues bueno, como sabéis que os puse en el tuit, tampoco es muy difícil A los 50.000 suscriptores habrá otro sorteo, vale Que bueno, que es que realmente al ritmo que vamos No creo que tardemos mucho en llegar Porque este sorteo es de los 25.000 Y realmente ya estamos en 33.000 Así que muchas gracias por el apoyo de verdad, por si acaso Comenzar, ojito, ¿comenzar o funciona? Funciona, eh Pues no me pide dinero Vale, ganadores FFOL Hay alguna forma de Vale, esto tengo aquí hecho esto Es este tío Este tío no me sigue, ¿no? ¿De verdad? No me sigue tampoco La gente es tonta La gente es tonta La gente es tonta ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ve la pantalla así estirada, tío? Este sí que me sigue Este sí que me sigue, tío Este sí que me sigue Este sí que me sigue La gente es tonta Son tontísimos, tío Te lo digo de verdad Voy a ver un segundo Porque esto no sé por qué se ve Me sigue, perfecto Bien MD Has ganado un pase de batalla Tonta, de verdad Otro igual Es que son tontísimos Otro igual Otro igual que no me sigue, tío Pero ya vamos a ver Madre de Dios, tío Madre del Señor De verdad Dios los cría y ellos se juntan Te lo digo Este sí que me sigue Vale, bien Vale, este me sigue Mándole este Vale Has ganado un pase de batalla Muy buenas a todos, titanes Estamos aquí Un nuevo vídeo De Pokémon Unite Y hoy Os traigo el vídeo Con la skin más cara Del juego 2500 gemas O lo que es lo mismo 40 eurazos Que vale Esta skin De Ninetales Os voy a decir Los ítems Con lo que lo llevo Que lo llevo con Las gafas especiales La banda fuerte Creo que se llama Cinta fuerte Y la barrera auxiliar Vale, así llevo el Pokémon Y vamos a ir a la línea De abajo Porque no nos queda otra media Así que vamos a ir a la línea De abajo Con el Señor Lucario Estoy jugando ahora mismo Con suscriptores En Twitch Vale, estoy jugando con vosotros Así que nada Tenéis en la descripción En todas las redes sociales Como siempre Tenéis el canal de Twitch Y antes de la partida Vais a tener el resultado De los 3 ganadores De los pases de batalla Vale A los 50.000 suscriptores En este canal Pues habrá otro sorteo Vale, habrá otro sorteo Para todo el mundo Y A los 100 suscriptores En Twitch Vale, que son suscriptores No seguidores Pues Habrá Un sorteo de 5 pases Vale, habrá 5 pases Para subs Y pues a los 50.000 subs En este canal de YouTube Habrá 3 pases Para todo el mundo Vale Así que nada Vamos a darle caña Compañeros Ha subido Blastoise De Vila Así que mañana Spoiler Mañana se viene Vídeo de Blastoise Build de Blastoise Blastoise Da un por culo Que lo flipas Realmente Vale, vamos allá Pim pam pum Pim pam pum Ojo, muchas gracias Te badan Por ese PC Prime Se agradece un tonazo Tío, bienvenido La verdad que Yo si fuese vosotros Holdearía ahí un poquillo O la sub O la sub O el Prime O lo que sea Para los vídeos Porque oye Aparecéis así De free los vídeos Realmente Podéis aprovechar Vale Pimba El problema es que Lleva un Eldegos Y aunque A ver En línea Deberían de perder En línea Deberíamos de ganarles Pero Claro En teamfight Van bastante fuertes En teamfight Con Eldegos Van bastante fuertes En serio De verdad Lucario Te lo estás jugando Tanto Que haces solo Tío Que haces solo De verdad Que haces solo Contra un Lucario Que se puede curar Siendo tú un Lucario Es que No tiene sentido Ninguno De verdad No tiene sentido Ninguno De verdad No tiene sentido Ninguno De verdad ¿Cero ahora? Vale Llevan un Venusur En el equipo Me da miedo Me da bastante miedo El Venusur Pero bueno Deberíamos hacernos esto Y después ir a las abejas Vale Voy a las abejas Voy Digo al Corpish Y nada chavales También Me podéis dejar En los comentarios ¿Vale? O del chat Ahora mismo Que estoy en directo ¿Qué guías Os gustaría ver? Vale Tengo pensado Hacer un vídeo Sobre Lo que viene siendo Cosas que no debéis hacer En Pokémon Unite Un poco Resumen ¿Sabes? No solamente De gestión De recursos De los tickets Y tal Sino También de por ejemplo Yo que sé De cuando estéis jugando La partida De Que debéis Digamos Tener en cuenta Que son liadas ¿Sabes? Que no debéis hacer eso Porque si no Pues igual podéis Molestar a vuestro equipo O perder la partida O perder la partida Con facilidad Etc Etc Vale Mil historias Vale Me llevo El Velo Aurora Perfecto Bueno Este vídeo Realmente No es un vídeo De una build O sea Realmente Pero bueno Estáis viendo Los ataques Que llevo Y vaya Los movimientos Que llevo Y los ítems Que llevo Así que Realmente Lo podéis contar Como vídeo De build Porque es que Tampoco ha cambiado La build Entonces tampoco Quería hacer una build Por eso Porque es que no ha cambiado Pero bueno Lo tienes al principio Del vídeo Allspark Bueno Del vídeo Del directo Y lo tendrás En el vídeo Este de Youtube Que estoy ahora mismo Grabando Así que bueno Los que queráis Si me echáis un cable Por el chat Vale Si me echáis un cable Por el chat Yo que sé Para decir a la gente Que entra Ahora al directo De que ya está Al principio El directo Los resultados ¿Sabes? Y que estará En el vídeo Pues agradece Ojo Muchas gracias Por los bits Te va la Build the talon Flinchito También lo tendré que hacer Si me echáis un cable Se agradece Chavales Porque No puedo estar repitiendo En el vídeo ¿Sabes? A todo el mundo Que entre eso Porque si no Va a quedar el vídeo Muy F en el chat Vale ¿Puedo ir a por este? Sí No le he dado F Vale Lleva un Pikachu Pero es que no nos podemos Meter ahí Porque si nos enganchan Ahora mismo nos matan Vale Ha salido ya el Dreadnought ¿Eh? Tira el Dreadnought No tengo la ulti Ellos Van bastante fuertes Me van a tirar esto Probablemente Yo creo que sí Voy a hacer un poco de daño Al menos ¿Puedo hacer daño? No Me mata Estamos jodidos ¿Eh? Bueno Ha bajado el Venusur Hay que ir rotar rápido Porque si no Estamos un poco F en el chat Termina de hacer Las guías De qué rol es jugar Realmente las guías Nos han hecho El Dreadnought ¿No? Sí Realmente las guías Hice varias Pero igual incluso Tendría que volver a hacerlas Porque Claro Como hay mucha más gente Viendo tanto Twitch Como YouTube y demás Hay mucha gente Que no ha visto Realmente esas guías ¿Sabes? O sea He hecho las guías Del carril de abajo Y la del carril del medio Pero no No las ha visto tanta gente Porque son guías Que subí Hace semanas O igual algún mes ¿Sabes? Entonces pues Pues eso Pero bueno Hay muchas cosas Que subir realmente Vale Vamos para arriba Está muy fuerte Marito Venusur Me ha partido la cara El Venusur Solo Están metiendo el Lucario abajo Y se han hecho Para encima el roto ¿Ve? ¿Encima se han hecho mal roto? Estamos un poco jodidos En esa teamfight Pero bueno Si nos cargamos Al Eldegos Estamos bien Es que el Eldegos Está haciendo mucha presión Mucha presión Mucha presión Al Eldegos El Eldegos Solo está haciéndose la partida Ahora mismo Porque entre los escudos Que pone Y lo que cura El Venusur Es que no lo bajamos Es imposible bajar al Venusur Con un Eldegos ¿Sabes? Un poco F eso Pero bueno Da igual No pasa nada Guías de cada rol Lo podría hacer Vosotros como lo veis En plan Un vídeo En plan Cómo jugar Bueno Buscar cómo se llama en el juego ¿Vale? No decir el nombre Digamos técnico De cómo se llamaría en un MOBA Sino buscar cómo se llama en el juego Y hacer un vídeo de eso ¿No? Y ya está Un vídeo de cómo jugar Yo qué sé Spitzer por ejemplo Cómo se llama en español No sé cómo se llama en español Pero bueno Lo pondría en español En inglés Para que me entienda la gente Porque habrá gente Que lo juegue en inglés Y ya está Yo creo que será lo mejor ¿No? Sí La skin de Ninetech Me la he comprado No es que estoy jugando con ella Ahora Tengo todas las skins Del juego compradas Realmente quiero comprar todas Para luego ir trayendo Dos vídeos Y enseñando yo que sé Todas las skins Que tengo compradas Y todo eso Puede estar guay Porque como la tienda Va rotando Pues mira Me la voy aquí ¿Mío? ¿No? No puede ser verdad tío No puede ser verdad Que no me lo he llevado yo Pero si he tirado la ulti perfecta He tirado la ulti perfecta Y no me lo he llevado yo Esta partida tiene pinta Que va a ser fail La primera partida del directo Va a ser Fail Pero vamos De huevos va a ser fail La primera partida del directo Vale Vamos arriba Tiene pinta bastante fail Aunque podemos Podemos remontarla todavía De repente podemos remontarla todavía Hay que farmear Eso sí Hay que farmear bastante Y tenemos que ir más juntos Porque ahora mismo Tendríamos que estar todos juntos No por separados en líneas Pero bueno Estoy muerto ¿Verdad? Sí Tendría que estar Lucario aquí El Venusur en vez de estar abajo Tendría que estar arriba Para intentar hacer el Rotom Porque es que si no No vamos a hacer nada Nos van a hacer el Rotom Y vamos a estar otra vez Persionados arriba Tenemos que ahora mismo Jugar en equipo Chavales Vamos perdiendo Así que tendríamos que intentar Superarles en números ¿Sabes? Para intentar matarlos Si no vamos a estar jodidos Sobre todo con un Eldegos ¿Sabes? Que es que el Eldegos es Uf Y si los matamos Pues oye Algo hacemos Pillamos experiencia al menos Sobre todo el problemático Es el Venusur O sea El que tenéis que focusear Es el Venusur No se ha quedado un hit No podía defender la torre Llega hasta la ulti Cuando quedan 26 segundos Para el Zapdos ¿Sabes? Bueno Los hemos matado al menos Los hemos matado Que algo es algo Pero ha gastado la ulti Bueno Tiene 30 y pico segundos El Venusur para aparecer Igual nos da tiempo Hacer el Zapdos Y todo antes Tendríamos que intentar Hacer el Zapdos Cuando no está el Venusur Si nos hacemos el Zapdos Antes de que salga el Venusur Igual podemos hacer algo todavía Hay que juntarse todos O sea Tenemos que estar todos ya aquí Todos ya Todos ya aquí Hay que intentar hacerse esto rápido Si hacemos esto Antes de que aparezca el Venusur Que quedan 7 segundos Si no lo roban Pues hemos perdido Ya está Pero bueno Al menos Hay que intentarlo No lo hemos hecho A correr chavales Que no está el Venusur Aprovechad Ahí está bien Yo voy a vaquear A defender Vosotros ir a meter todos Ahí está perfecto Bien Para Blastis también a meter Oye pues Ha salido bien Worth esto Al final Ahora defendemos Si habéis metido Intentad vaquearos Y defender No lo jugáis tampoco mucho Porque si no Si morís todos Estamos jodidos Porque si vienen todos Ahora mismo en bola Sabes nos matan Así que tampoco lo jugáis Intentad salir de ahí Y vaquear al menos uno Mira si vaquea Venusur Perfecto Si vuelve a base Venusur Podemos defender bien Está el Pikachu ahí Hay que tener cuidado con él Queda un minuto Está ganando tiempo Está ganando tiempo El Blastis Que eso está muy bien Ojo muchas gracias Por los beats Didak Te vi en Youtube Muchas gracias tío Por el apoyo de verdad La verdad que no tengo palabras Para agradecer el apoyo Porque últimamente Es una auténtica Exageración Pero exageración Es una malita exageración Vale voy a Defender aquí Hay que tirar Si vienen Tiramos la ulti O sea con tal de quitarnos De en medio Ojo como mola la ulti La animación Vale voy aquí Rápido Que tengo la ulti Para moverme más rápido Ahí está Perfecto Vale Me enganchan Le pego con esto Muerto Enganchamos Muerto Muerto también Perfecto Pues hemos remontado La partida chavales Hemos hecho bien la partida Nos hemos cargado el Venusur Que era el que tocaba Hemos hecho rápido el Zapdos Y GG Hemos ganado la partida GG Lo hemos hecho muy bien Al final eh Nos han reventado la cabeza Pero hemos ido A saco por ello Los hemos matado a todos Ha sido el Zapdos No estaba el Venusur Para poder hacer nada Porque el Venusur Es el que está cargando la partida Contra el Eldegos Y ya está Partida ganada Luego hemos defendido bien Y GG Tampoco hemos ganado por mucho Pero lo hemos hecho muy bien Realmente eh Así que GG chavales GG La verdad que Hemos jugado bien eh Hemos un poco sin cabeza Sabes por ahí Pero bueno al final Hemos rectificado bastante 15 asistencias que me he hecho Bueno pues casi nada Sabes Si ganan fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Que dejes un fuerte like Tienes que irse a tus redes sociales Mi canal de Twitch Como siempre Y nada Ya sabéis En cuanto lleguemos a 50.000 subs Palabra de que habrá Otro sorteo De 3 pases De batalla Como este Así que nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video